Oiga, disculpe, ¿por qué ayudo al niño? Le doy al niño porque tengo una alianza con el mandaliriano y los Jedi se me dijeron que tenía que protegerlo. Pero los Jedi ya no existen. Ya existen, usted no sabe nada de esto. Ah bueno, ¿y quién era el que le pegó al niño? Supuestamente fue el Ali, porque quería ser campeón. Creo que ya respondió a tus preguntas, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, ¿algo más que quieras saber? No, ya no, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Vamos, niño. ¿Dos? ¿Está grabando? ¿Y nos vemos? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, solo quiero decir una cosa. La alianza con el niño sigue. Este título lo puedo conseguir ahí. Pero... Adiós. Despídate. ¡Yo lo extrañé!